Él me dijo a mí que como yo lo quería, nadie lo va a querer, pero que me ha tocado. La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer cuyo caráver ha encontrado. Él me dijo que dirásemos en las aulas de los animales que allí había algún resto de ellas. Todo apuntado, usted de hecho es el único imputado. Mira dónde estoy. Sí, lo vemos en la calle. El Manolo, ¿no es Manolo? Es de los que mató a los colombianos. Está preparando un pelotazo. Yo creo que Lucía Garrido murió en el epicentro de una gran telaraña. Aquí se da el narcotráfico, los vuelcos, los robos. El Guardia Civil que le da información, es decir, eso está todo. En España quien denuncia la corrupción se declara por crédito. Lucía Garrido podía haber muerto por saber demasiado. Yo no tenía que haber visto tantas cosas, ni haberme enterado de las cloacas, de la Guardia Civil y de la España negra. Cristina Valencia Noticias Gracias por ver el video